La señora Agustina González Márquez, madre del joven Salomón, quien sufre de una discapacidad física y quien es además un joven de 21 años con Down, solicitó el apoyo para su niño, como le llama a su hijo. Entrevistada ayer lunes en su casa, ubicada en la colonia popular Emiliano Zapata, en la zona rural de Coyuca de Benítez, explicó que viven en condiciones muy precarias. Además, no recibe ningún tipo de apoyo social, a pesar de tener a este joven sin poder caminar, además de padecer males cardiovasculares por el síndrome de Down. Su vivienda es muy humilde, formada por paredes de varas de hueso de coco con algunos plásticos y con techo de lámina de cartón, con piso de tierra. Una vivienda situada bajo una barranca en esta colonia de familias de muy bajos recursos económicos. Nada, no tengo nadie que me apoye, señor, perdón, usted, no tengo nadie que me apoye, nadie. Burrijoles, no hay otra cosa que comer. No, no, yo no trabajo, para qué decir la verdad, yo no trabajo, por mi niño pues también. Yo podía, de plano, antes trabajaba yo mucho, trabajaba yo mucho, de plano, cuando estaba mis hijos chiquitos, que ustedes tengan cuidado de mi niño, porque yo me digo mi niño chiquito, que lo veo que está chiquito, no se va del sol, porque él se revuelca, me hace desmadre, me tira los baldes, me tira las cuentas de agua. Sí, pido una ayuda, que me ayude, que me apoye, pero no tengo, no tengo casa, no tengo, no tengo, no tengo techo, pero también, porque para decir la verdad, no tengo, no está, está a lo bruto. Ni luz tengo, para decir la verdad, porque no tengo ni luz, ni nada, no tengo ni cable para meter la luz, pero no tengo que me ayude, no tengo que me apoye, nadie. Yo vivo en las aguas y no tengo, no tengo nada que, o mi niño se moja va y pues, quiere pues su cuarto, como han dicho. A la pregunta sobre si recibe o ha recibido algún tipo de ayuda de las autoridades, doña Agustina González fue clara al señalar que ni del ayuntamiento, ni del gobierno estatal por medio del DIF Guerrero, y mucho menos del gobierno federal, le llega ayuda para la alimentación y atención de su hijo con discapacidad. Agregó que comen puros frijoles la mayoría de las veces a la semana, no puede trabajar porque tiene que cuidar a Salomón, quien al no poder caminar, tiene que utilizar una vieja silla de ruedas, que está casi inservible, por lo que tiene que cargarlo en la espalda, para poder trasladarlo de un lugar a otro. Con imágenes de Gaspar Hernández Pino, informó para CN6 Noticias, desde Coyuca de Benítez, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.